El PIO 90 edición de la chica bienvenidos en 2017, lo cual nos complace invitados, estamos hoy a gusto, muy contentos de que estemos con nosotros, nos acompañen sin ustedes, este evento no puede ser lo mismo, le damos muchas gracias al público. Pues un concurso muy reñido, bellas participantes y la verdad muchas regalinas, pero seguimos con todo y al final ya conocimos a la ganadora, creo que es una excelente ganadora y muy merecido al primer lugar. Estamos aquí en el evento de la chica VIP y bueno hasta ahorita nos estamos del intento con vestuario, sensualidad, estamos en la primera etapa también de su grupo, aquí disfrutando de este evento del Hong Kong. Ay super chido, no gané pero pues ni modo, estuvo muy bien. Hola bebé, soy mi Amarita, soy de porno mexicana y pues el evento que es su padre, es super padre, es super padre, es muy chido, mucha dinámica y pues de lo mejor no puedo ver en el año.